Cumbia, sabrosa, jeje Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola ¿Pero por qué? Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada Me tiene pena, Carola Por cabana, paraíso, Carola Tu sabanata, tu sabanata La mojica no es bonita, jeje La mojica no es bonita Depende de capse mirar, hombre Depende de capse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada Me tiene pena, Carola Por cabana, paraíso, Carola Tu sabanata, tu sabanata La mojica no es bonita, jeje La mojica no es bonita Depende de capse mirar, hombre Depende de capse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Carola, me tiene pena, Carola La mojica no es bonita, carola ¡Gracias!